Digamos que este tema beneficia a unas personas y afecta a otras, pero tenemos que pensar más allá de eso y pues obviamente el medio ambiente es el más perjudicado. Por eso todos tenemos la oportunidad de poner nuestro granito de arena para que esa intensa ola de calor pues obviamente no afecte con incendios forestales y pues no dañe más nuestro medio ambiente. Hablemos de lo positivo y es precisamente como todos los empleos que se generan alrededor de esa fuerte ola de calor. ¿Cómo han empezado las ventas con esa fuerte oleada de calor? Tenemos regularitas, que hace el material y la gente como que está cansada. A usar este plato, a ver si este plato también. La venta de los jugos ahora con este calor se pensó que iba a estar mejor, pero ha estado muy suave. Pues tal vez la gente porta de dinero, pues sí. La gente pasa y como los jugos, tanto no. O a veces un vasito de fruta y no más, sí me entiende. Pero se pensó que con estos calores iba a estar más incrementada la venta, pero ha estado siempre muy suave. ¿Cómo ha estado la venta de jugos con esta fuerte oleada de calor? Pues por el momento ha estado buena porque se ha vendido mucho jugo de naranja y de mandarina. Sí, por el calor y por la seque ha hecho. ¿Sí me entiende? Y se vende mucho líquido más que todo. Y la fruta también se ha vendido mucho. No ha incrementado, ha aumentado la venta de jugos. Por el veranito que está haciendo. ¿La venta de jugos ha incrementado o ha disminuido con esta fuerte oleada de calor? No, ha incrementado muchísimo. Pues a tomas, o sea, sale más jugo. La gente le da como más C, naranja, mora, orojo y maracuyá. Son los que más, los que más se venden. ¿Las ventas se han estado incrementando o han disminuido en esta fuerte oleada de calor? No, ha estado muy suave. La situación está muy dura y han estado muy duras las ventas. Han tenido un gran incremento. El calor está generando que la gente consuma más. La gente siente mucha sed. La gente al ver provocativos los granizados y al sentir el calor, le dan ganas de comprar, de consumir y eso ha incrementado mucho la venta. De maracuyá y pero también el mangoviche. La gente le gusta comer mucho mangoviche con sal y limón, ya que también es refrescante. Si la venta de jugos ha aumentado o ha disminuido con esta fuerte oleada de calor. Ha aumentado. ¿Por qué? Por el clima, mucha sed. La gente le da por tomar más. Que consuma aquí pues en este momento, en el puesto de nosotros, el jugo de borjillo está duro. Lo toman es combinado, que no voy a producirlo. Demasiado. Acá nosotros lo tenemos con vitaminitas, muy bueno. A producirlo. Super, super no. Pues en este momento no tengo pareja. Estoy solicitando. Tus momentos, tu gente. Tus días, todo en un solo lugar.